Vamos ahora a la gala de premiación de las mujeres del año que realiza Revista Hogar. Carolina Mela se encuentra allí y nos tiene los detalles sobre este evento que reconoce a quienes se destacaron en diversos ámbitos durante el año 2012. Carolina, buenas tardes, cuéntanos qué está pasando ahora mismo en ese salón de la ceremonia. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. En este momento, y se los voy a poner en sus pantallas, ya se está reconociendo a las mujeres del año 2012. Aquí los acompañan familiares y amigos a estas mujeres que después de una ardua selección, que contó también con su voto, con el voto de todas las personas que pudieron hacerlo a través de internet, la Revista Hogar reconoce el trabajo destacado de seis mujeres. Se buscaron a las mejores por su trayectoria en educación, arte, literatura, emprendimiento, ciencia y en comunicación. Pero quiere saber de quiénes se trata, quiere conocerlas un poco más. María Cristina Chavarría nos tiene preparado un informe. Revista Hogar ya tiene a las ganadoras del concurso Mujeres del Año 2012. Hoy se entregará un reconocimiento por su trayectoria a cada una de ellas. Luego de un riguroso proceso de elección que incluyó el voto de un jurado, del público y del comité editorial de la revista, las ganadoras son. En el ámbito educativo, Rosalía Arteaga, presidente ejecutiva de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina. Desde ahí lidera acciones para mejorar el sistema educativo. La categoría literatura es para María Fernanda Heredia, escritora e ilustradora quiteña que ha publicado más de 25 libros de literatura infantil y juvenil. En Arte, Paulina Aguirre se lleva el reconocimiento por su carrera como cantante y compositora que introdujo el nombre de Ecuador en la lista de los Grammy Latinos, en la categoría Mejor Álbum Cristiano. Flor de María Valverde Vadillo es la ganadora en la categoría de Ciencia por sus publicaciones. Su última obra es sobre la biodiversidad vegetal en la costa ecuatoriana. En la categoría de Emprendedoras, el premio es para Manuela Omari Ima, presidenta de la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía. El galardón en comunicación es para Marisabel Crespo de Levet, periodista con más de 30 años de carrera profesional en Ecuavisa, donde ha combinado la reportería, la producción de noticias y documentales. El más reciente sobre las principales figuras deportivas que representaron al Ecuador en Londres 2012. Mujeres destacadas en distintos campos que impulsan el engrandecimiento del país. Pedro, sin duda, mujeres valiosas que dan todo de ellas por una causa específica. Ese es nuestro informe, Pedro. Tú continúas más en Estudios. Seguro. Muchas gracias, Carolina, por ese reporte en directo desde la premiación de las mujeres del año. Felicitaciones a todas y, por supuesto, también una felicitación especial a nuestra compañera Marisabel Crespo de Levet.